Pasa de nuevo contando la historia Pues la verdad que la mía es otra Pasaron meses de aquella partida Ella sigue diciendo que la culpa fue mía Jamás imaginó que podría perderme Siempre se mantuvo que estaba en sus redes Pero lamentablemente Abrí los ojos con la última mentira Fue suficiente Te acepté lo que nadie te hubiera aceptado Me desviví por saciar tus deseos Te rescaté de un mundo tan falso Asumí proteger tus secretos Vivía y moría por ti Evitando el no sufrir Pero aún así El mal uso y yo No hacía más que entender tus errores Redimirte de ellos Olvidar sin rencores Perder la paciencia No era para mí Negarme a ti Te hacía feliz Ahora niega Que no fue así Te acepté lo que nadie te hubiera aceptado Me desvivió Me desviví por saciar tus deseos Te rescaté de un mundo tan falso Asumí proteger tus secretos Vivía y moría por ti Evitando el no sufrir Pero aún así El mal uso y yo No creía enero No creía tus sensores Oh 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 O O O O O O O O Gracias por ver el video.